Aquí estamos en el centro de Campeche, como miramos todo, las estructuras son muy colineales y hay mucha historia aquí. ¿Cerdad, primo? Hay mucha historia. Sí, demasiada, mucha historia, mucha energía. Una autorización del INAH para poder empezar a remodelar o hacer otro tipo de ajuste en la ciudad. ¿Qué tal amigos? Aquí estoy acompañando a Johnny, le estoy dando un recorrido turístico. Estamos en el centro de Campeche, lo que antiguamente era la ciudad solamente. Si se dan cuenta, es colonial. ¿Por qué? Porque cuando vino la época de la conquista, vieron los españoles, tomaron ese arte y aquí lo implantaron. De hecho, si se dan cuenta del suelo, el suelo también está apiedrado, porque antiguamente así eran las carreteras. Entonces, como Campeche es patrimonio de la humanidad, decidieron dejar el centro, lo que era la antigua ciudad tal cual. Lo han estado reconstruyendo. Ahora sí que lo están cuidando demasiado, ¿no? Porque es patrimonio. Igual de este lado, se pueden dar cuenta cómo eran las puertas antes. ¿Cómo era? Se dan cuenta aquí, miren, para tocar la puerta. Este tiene ahora sí que una decoración de una mano, agarrando una pelota. Pero todo esto es antiguo, nada de esto es renovado, así era. ¿Quién sabe cuántos años tendrá esta puerta? ¿Cuántas personas habrán tocado? A lo mejor gente importante, gente que habrá muerto, alguna celebridad, no sabemos, pero es, todo es ahora sí que es antiguo. ¿Se dan cuenta igual las estructuras? ¿Cómo están? ¿Por qué? Porque todo es antiguo. A veces le dan sus retoques para poderle darle mantenimiento, pero nada, aquí se ha remodelado, nada, todo es antiguo. Bueno, aquí vamos a grabar la catedral, vamos a entrar un poco en la catedral. La estructura. ¿Cuántos años de antigüedad tiene la catedral? Tiene bastantísimo, ¿no? Vamos a ir al museo. Aquí hay un museo. Vamos a entrar. Véngase. Ahí está el museo. Estamos del parque. Dice mi primo que se puede uno relajar aquí, sentarse, tomar un poco de sombra. Vienen artesanías, como miran. Camisas bordadas. Este, paroles están grandes. Los pájaros volando. Los pichones. Y aquí está el kiosco. Era de porcelana, jabal. Este de aquí es lo que es un bolero campechano. Un bolero campechano. En el centro hay varias figuras como estas. O si tienen la guayabería. Sí. Porque Campeche era una ciudad de pregoneros. Había mucha gente vendiendo. Los típicos que se ponen la cabeza. Ah, sí, sí, sí. Gente vendiendo, boleros. Entonces es uno de ellos. Sus zapatos. Sus pies tienen chancletas. Típicas de la ciudad también. La típica guayabera. El banquillo donde cuando iban a hacer un... Ahora sí, una boleada. Una boleadita. Ahí ponían los pies de la típica guayabera. De ese lado en la Casa Roja. Es una casa en la que uno puede entrar y ver cómo eran los muebles. Ahora sí que en la antigüedad. ¿O vamos a entrar ahí o qué? Este tiene un costo. Sí, tiene un costo. Gracias por ver este video donde recorrimos las calles antiguas de Campeche, el parque y su catedral. No se olvide suscribir para más aventuras. Hasta luego.